Música Hermanos En verdad os digo Que la bendición De la bomba todopoderosa Y la hermandad De la lluvia de la adhesiva Descienda Sobre todos vosotros Este día ¡Es maravilloso! ¡Es maravilloso! ¡Es maravilloso! ¡Es maravilloso! ¡Es maravilloso! ¡Fu! 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 ¡Renado! ¡Fu! Por ahora, siguiente tema, Boco. El del cable. El del cable. El del cable. El del cable. P2, 3. Y ya, para terminar, y con todos ustedes, le gañan el ojete. Muchas gracias. Esto es todo. Buenas noches. ¡Vamos, mamá! ¡Y nos vamos, eh! Vamos.. Reboelos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Goló! 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 ¡OBRIVADORES! ¡El recuerdo maldito! ¡Goló! 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 ¡ shots de la gente! ¡ No lumin werden! ¡Goló! ¡Goló! ¡Goló, ya noacie no! ¡Goló! ¡Suscríbete al ingenuón de alguien! ¡Goló, ya no doesn't you! ¡No se quiere, ¡no te quidlo! ¡Suscríbete al canal! 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 Yo wando! Yo wando! Yo wado! YUNA ME WEDNÍ! FAAAAAAAAA! UNA VERSIO! CUALES SOY? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Saciedad! ¡Saciedad! ¡Omini! ¡Lupus! ¡Es! ¡Homo! ¡Omini! ¡Somo! ¡Te mató! ¡Te mató! ¡Por qué puedo! ¡Por qué puedo darlo! ¡Esta es la juventud del Papa! ¡Esta es la juventud del Papa! ¡X, V, palito! ¡X, V, palito! mal%e No, yo voy a matar ¡Lo voy a matar! ¡Gracias! 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 ¡Que se la sema, que la cante! ¡No la sabemos todos! ¡Gracias! 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 ¡No, no, no, no! ¡De all of you! 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 Gracias, Wilmar. Muchísimas gracias. A Holloman. A 4 Plano 4. Y al resto de bandas con las que hemos tocado y compartido. Gracias, chicos. Buenas noches. Ya 31, en el AGN. A Holloman, 4 Plano 4 y nosotros. 31 de agosto. ¡Los vamos ya! ¡Los últimos! ¡Vamos a correr! ¡Muy bien, De C burns, ¡Ooh mi Dios de mí ... ¡A Khaled! ¡ thats Loose he bertDC嘉�랠 a hundigant ! Yo tetoностью de que todo el mandamilita ... To Je Dios! ¡Habás de texto Benedicto! ¡Había de voz! ¡Había de voz! ¡Me vena pavganta! ¡Ahí mi Dios! ¡Desoles! ¡Varas de,. ¡Había de voz! ¡Hay culminada en nada ! ¡Y el señor dividing ! ¡Infe Fauciáte priv Danny... ¡Infeccate articles ! 1 1 1 ¡Pues de hielo! ¡ saturare, te rendire digo! ¡Libertad! 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 ¡Eh! ¡Levantemos todas las manos! ¡Todos con las manos arriba! ¡Adoremos a la bomba! ¡Adoremos! ¡Bomba! 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 ¡Muchas gracias a todos! ¡Que el Espíritu Santo esté con todos vosotros! ¡Y la bomba! ¡Bomba! 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 ¡Bomba!